Hoy vamos a jugar, perdón, hay juegos de las físicas más realistas del mundo Pero es un modelo que tenemos que utilizar rampas y coches para destruir a Godzilla Miren nada más muchachos, ya estamos aquí Ahí está Godzilla Uh, es de esos que se nos queda viendo Ok muchachos, las reglas de este video van a ser un poco diferentes de lo normal Tenemos todos estos coches y básicamente hay una manera en la que podemos ganar Si utilizamos todos estos coches y destruimos a Godzilla antes de que él nos destruya, ganamos Si Godzilla destruye a todos estos coches y no lo destruimos, Godzilla va a ganar Esas son las reglas Brutal Todavía no estoy seguro que hace Nos está viendo fijamente, pero no está haciendo nada Pues vamos a subirnos a algún cochecito, vamos a agarrar esto Oh, ¿qué es eso? ¿Escuchan eso? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Está intimidante eso, ¿escucharon eso? Literal no sé si eso A ver, vamos a agarrar este otro coche En este video solamente vamos a poder utilizar los coches que están aquí Y si los destruye a todos Godzilla vamos a perder Entonces tenemos que ser cuidadosos Vamos a brincar otra vez ¡Oh, no! ¡Oh, what! Eso tuvo que doler Oh, vean, le dimos ahí Le hicimos tantito daño ahí Tengo miedo porque ese rayo láser nos da hacia todos lados Creo que esto va a estar imposible Vamos No, ya está sonando otra vez Ya está sonando otra vez A ver, vamos a agarrar este camioncito Vamos a intentar esquivarlo ¡No, no, no, no! No sé qué está pasando ¡No, ya está disparando! ¡Esquívalo, güeyco! ¡Esquívalo, güeyco! ¡Oh, no! Está destruyendo todo ¡Corre, güeyco! ¡Corre por tu vida! ¿Qué está pasando? ¡Oh, my God, muchachos! Esto va a estar imposible Literalmente vean todo lo que destruyó Lo intentamos esquivar Y creo que fue la peor idea Porque lo intentamos esquivar Y al intentarlo esquivar Vean, destruyó la mayoría de los coches ¡Oh, my God! Y ya empezó Ya empezó otra vez No sé qué hacer Vamos hacia él Directo, sin miedo Sin miedo, muchachos ¡Venga! ¡No, no! ¡Oh! Ok, le hicimos un poquito de daño Poquito a poco, muchachos Pase lo que pase Vamos a hacer poco daño Cada vez estamos haciendo un poquito de daño Un poquito de daño a la vez Vamos a brincar con el doble decker Ahorita, antes de que suene la alarma Ahí está sonando, pero ¡Oh! Estaba sonando y le pegamos En la boca y se cayó Entonces creo que esa es la clave Timearlo para brincar Justo cuando todavía sigue cargando su ataque Y no nos pegue A ver, vamos a agarrar el camión de helados Que ya está roto No sé por qué ¿O no? Ahí está sonando otra vez Ahí está sonando otra vez ¡No! ¡Dada vuelta, huelgo! ¡Este no es el momento! ¡No! ¡No! ¡Maldición! El problema es que me tardo mucho en manejar Y dar la vuelta Y apuntar Y en lo que hago eso Ya me mató Entonces tenemos que ser rápidos Antes de que reaccione Antes de que empiece a hacer sus cosas raras Vamos, 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 vamos ¡No! No, no Ya empezó otra vez Estoy fallando No, huelgo, huelgo Apunta, apunta, apunta Estás ¡No! ¡Oh! No, en el aire Estábamos en el aire y nos mató Estábamos a medio brinco y nos disparó Pero siento que vamos bien ¡Oh, sigue vivo este! No sé cómo, pero sigue avanzando esto Vamos, 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 vamos ¡No! ¿No nos ha disparado? ¡Oh, no! ¡Sí nos disparó! Creo que voy a tener estrés postraumático de ese sonido después Es como la gente que está en la guerra Y suenan las sirenas de que van a tirar bombas Pues así me siento Escuche ese sonido y me voy a traumar Vamos, antes de que empiece a sonar la alarma otra vez Siento que tiene que recargar en algún momento, ¿no? Tiene que recargar energías ¡Oh, no! Ahí está, ahí está sonando, ahí está sonando Vamos ¡No! No sé qué pasó No sé si le alcanzamos a dar o nos destrozó antes Vi que alcanzó a disparar tantito Pero creo que sí le hicimos bastante Ok, muchachos Vamos a agarrar más coches Vamos a agarrar este cochecito Y vamos a darle Otra vez, otra vez la alarma No, por favor, señor No, por favor ¡No, no! ¡Qué bruto! Me puse nervioso ¡No! Ok ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Me puse nervioso, choqué y nos destrozó Tengo que controlar mi ansiedad, muchachos Tenemos que controlar la ansiedad Vamos a agarrar un camioncito Controlar la ansiedad y darle Vamos, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, muchachón Vamos, en cámara lenta ¡No! ¡No! Tal vez eso le hace... No, lo destrozó, eh No le pasó nada Muchachos Yo sé que al principio del juego Dije que no íbamos a usar mods para vencer a este Pero siento que si no usamos mods No va a haber manera, eh Si no usamos mods No va a haber manera Porque... ¡Oh, my God! Tengo pocos coches y... ¡No! ¡No! Tenemos pocos coches y yo estoy aquí chocando contra mí mismo A ver, vamos a usar el tanque ¡Oh, no! Ya empezó a sonar Vamos a acercarnos y vamos a disparar en el aire En cámara lenta Vamos a disparar en el aire ¡Oh! Disparamos Disparamos y nos disparó al mismo tiempo ¡Oh! Estábamos en el aire Le disparé Me disparó ¡Oh! ¡What no! Espera ¿Ya lo destrozamos? Oigan, eso fue fácil ¡Oh, what! Sigue disparando de allá abajo Sigue disparando de allá abajo Siento que esto no cuenta Siento... Le volamos la cholla A ver, vamos a darle otra oportunidad Eso estuvo demasiado fácil Muchachos, ya reaparecimos Vamos a darle otra oportunidad Y ya reaparecimos Pero vean Como que reaparecimos Y este... ¿Está nevando? No sé qué está pasando Reaparecieron todos los coches Reapareció el Godzilla Pero... Pero vean esto Es como de noche ¡Oh! Vean qué pro se ve Creo que tenemos que vencerlo otra vez ¡Oh! Se ve un poco más enojado Y ahí está otra vez su sonido Ok, ok, ok Vamos a vencerlo otra vez ¡Oh! Vean qué pro se ve ¡Ya ganimos! ¡No! 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 ¡Se ve súper pro de noche! Hola señor, ¿cómo está? ¡Oh! A ver su boca por adentro Hola señor, ¿cómo está? ¡No me haga nada! ¡No! Ok No es muy amigable Creo que no le pareció gracioso Que lo destruyéramos la primera vez ¡Ay! Una vez lo destruimos con el tanque Y la segunda vez que lo tenemos que vencer de noche Ya no está el tanque Como que se puso más difícil Como que lo vences una vez de día Modo fácil Todo bien Todo normal Y luego se pone modo super saiyajin Super pro Y ya no hay tanque Vamos a intentarlo Pero siento que va a estar difícil, ¿eh? En cuanto nos subimos al coche Empieza a sonar la alarma Literal Nos subimos a un coche Y empieza a sonar Y tenemos poco tiempo para llegar ahí Y no tengo la habilidad ¡No! 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 ¡Oh! Le dimos Le dimos Le dimos Eso estuvo bien En cuanto te subes a un coche Empieza a sonar la alarma Y tienes como Como una cuenta regresiva No sé cuántos segundos son Son como 10 segundos 8 segundos En los que tienes que llegar ¿Por qué están afuera del mapa Esos coches? Ok Vamos a darle con el dog Vean Nos subimos al dog Y empezó a sonar Vamos a darle Tenemos que apuntar ¡No! 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 Me caí de ladito Pero ¿saben qué? Siento que funcionó A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Oigan Nos caímos aquí de lado Y nos disparó Pero siento que tal vez Sin querer queriendo Fue una buena estrategia Sin querer queriendo Fue una buena estrategia Porque vean Le dimos acá Y siento que Que le podemos hacer bastante daño Si le rompemos las piernas Tal vez la estrategia En vez de intentar brincar Directo hacia él Porque brincamos hacia él Literal Nos destruye en un segundo Con su fueguito Pero si brincamos de lado No nos puede dar con su fuego Y lo podemos destruir Vean esto Y vean ¡Oh my god! Todavía tiene la cola gigante aquí A ver ¿Qué pasa si lo grafiteamos? ¿Así se puede grafitear? Wilco Wilco Estuvo Aquí Como ven No soy muy bueno grafiteando Pero ahí dice Wilco estuvo aquí Ya te falté al respeto Ahora te voy a destruir En cuanto nos subamos Va a empezar a sonar la alarma Y nos va a destruir Ahí está Ahí está la alarma Ahí está la alarma ¿Qué les dije? Ya empezó a sonar la alarma ¡Concéntrate Wilco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! Le hicimos daño Siempre nos destruye Pero le hicimos bastante buen daño Vamos a planear Antes de subirnos al coche Porque en cuanto nos subimos a un coche Empieza a sonar la alarma Vamos a planear Nos vamos a subir a este Luego, luego damos la vuelta Y vamos full on Sí, sí, sí Esa es la estrategia Nos subimos en 3, 2, 1 Venga Ya está la alarma Ya está la alarma Vamos Wilco Vamos Wilco Sin parar Sin parar Wilco ¡Oh! ¿Le destruí la cara? Creo que le destruimos la cara ¡Oh no! Pensé que le habíamos destruido la cara Pero no, ¿eh? ¡Oh what! ¿Qué está pasando? Como que sentí que le pegamos Pero no le pasó nada Solito se está destrozando No sé si todavía puede disparar Vean Si no sigue volteando A ver Siento que sigue vivo Pero le hicimos bastante buen daño con eso A ver Vamos a agarrar otro camión suki Un camión suki A ver si lo podemos agarrar Sí Oh no Sigue sonando la alarma, ¿eh? Sigue sonando la alarma O sea que sigue vivo Sigue vivo el muchachón Sí, y todavía tiene el fuego No, ok Ok Todavía tiene el fuego Estuvimos cerca de destruirlo En cuanto empieza a sonar la alarma Como que se prende su fuego interior Su cara como que empieza a brillar Se pone enojado Y nos destroza Todavía no lo vencemos Pero ¿saben qué? Siento que estamos cerca No puedo agarrar estas camionetas ¿Por qué las ponen ahí? Ok, este sí Vean, vean, vean Conforme pasa el tiempo Vean su cara Se empieza a prender Se empieza a prender Vean No, no, Wilco Y dispara Se empieza a prender hasta que dispara Y valimos Ok, esto se va a tragar Oh, oh Seguimos vivos El camioncito de helados que podía Ok, vamos a Vamos a destruirle la cola A ver qué pasa Ahí te voy Ahí te voy Vamos a penetrarlo Vamos a penetrar su cola Ok, ignórenlo Ignórenlo No vamos a penetrar ninguna cola Oh, no Ya volteé el camioncito Ya se volteó Pero vean Oye, le hicimos bastante daño en la colita Lo cual está bastante pro Vean esto, eh Le destruimos bastante la colita Vamos a ver si Ok, sigue existiendo esto Vamos a cortarle ¿Saben qué? Siento que tal vez su cola es como Es como el talón de aquí de su colita Y tal vez si se la destruyéramos Vean Si cortáramos como que de aquí todo esto Si cortamos su cola literal aquí Tal vez es como los gatos que pierden el balance Si no tienen cola Entonces, ¿saben qué? Si nos tiramos con más coches Y podemos romperle la cola Tal vez sirva de algo Vamos a intentarlo Bien pensado, Woody Vamos a agarrar un coche Y en lugar de intentar brincar hacia él Vamos a tirarnos Vamos a tirarnos Y vamos a intentar romperle la cola Ya nos está empuntando No vamos a brincar hacia ti ¡Oh, no! Me destrozó ¡Oh! ¡Au! Eso dolió A ver, vamos a agarrar otro coche Siento que lo podemos lograr Si logramos caer y sobrevivir Podemos destruirle la cola A ver ¡Oh! Vamos a agarrar Ok Según yo iba a agarrar ese Y le íbamos a explotar la cola Pero pues no No funcionó No solo no funcionó Sino que explotó todo A ver, vamos a agarrar este Vamos a intentar caer parados Vamos a intentar caer parados ¡Oh! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Au! ¡Oh! Muchachos, sobrevivimos la caída ¡Oh! Estuvo cerca Vamos a intentar romperle la cola aquí Cada vez vamos a romperle un poquito más la cola Eso Gira Es que no hace reversa ya Ok No importa Podemos hacer mucho daño Eso, con cuidado Con cuidado No choques con los tanques de propano, weyco ¡No! Ok, ok, ok O choca con todos los tanques de propano y muérete Tal vez esa es una mejor estrategia, weyco ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! A ver, muchachos Eso falló Vamos a agarrar esto A ver, ya quiero intentar brincar directamente ¿Le destruimos bastante la cola? Pero... ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, my God! Ok, nos destrozó Sigue vivo ¿Cómo sigues vivo tú? ¡Ay, tienes un buen perrito! ¡Oh, sí, cuchi, cuchi, cuchi! Es como mis gatitos que alza la barbilla Para que le hagas caricias ¡Uy, sí, cuchi, 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 cuchi! ¿Quién es un buen dragoncito que me va a dejar destruirlo? ¡Au! Me mordió Maldito ¡Desgraciado! ¡Mal Godzilla! ¡Malo! Te voy a tener que destruirlo, lo siento, muchachos Vamos a tener que hacerlo A ver No veo mucha manera A ver, ¿saben qué quiero intentar? Esto es lo que vamos a hacer Vamos a subirnos a un coche En cuanto empiece a sonar la alarma Nos bajamos Y agarramos el arma de lava Y cuando nos dispare Le disparamos Para que sea rayo contra rayo Vean Rayo de lava contra su rayo A ver quién es más poderoso Vamos a intentar eso Entonces, nos vamos a subir Va a empezar a cargar Y nos bajamos Bueno, nos podemos acercar Ahí está sonando Ahí está sonando No vamos a brincar Vamos a bajarnos Y vamos a dispararle Cuando nos dispare Le disparamos ¡No te tengo miedo, Godzilla! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Ah! Claramente es más poderoso su rayo que el nuestro ¡Oh! Pero sí le dimos ¡Oh! Sí lo quemamos ¡Oh! Vean esto Nos destrozó Pero sí Es inflamable Eso es bueno de saber, eh Es bueno saber que es inflamable este muchachón ¡Véalo! Podríamos quemarlo por atrás ¿Que no ya le había cortado la cola? Según yo ya le había arrancado Ah, no Aquí casi la rompemos Pero no la hemos roto Les propongo esto muchachos Vamos a Vamos a darle con el lavagón Le vamos a quemar la colita Así Todo eso Una línea entera de fuego Se va a ver super pro Pero probablemente no le va a gozar ¡Vean eso! Te vamos a hacer un dragón de fuego Espero que no te enoje esto A ver, vamos a hacerlo Dragón de fuego ¡Oh no! ¡Oh no! Mi compu no va a aguantar esto A ver ¡Oh! Ok, no se ve tan pro No se ve tan épico como pensé Pensé que se iba a ver una llama gigante ¡Véanlo! Oigan, sí se ve pro No es por nada Pero sí se ve pro Es un dragón de fuego nivel dios Estás evolucionando cada vez más Vas a ser un Charizard Vas a pasar de Godzilla a Charizard Vamos a brincar con más camiones Un camioncito normal Ok, sigue podiendo disparar Probablemente no le... Oh no, dejamos ese camión ahí ¡Au! Ya choqué No, no, huelco No, huelco No, huelco No, 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 no ¡No! O le dimos... A ver si no le tiramos la cholla ya, eh Creo que en cuanto le destrozamos la cabeza Ya no va a poder... Ok, no le destrozamos la cabeza Siento que está a nada de caerse esta cabeza, eh Vamos a ponerlo más enojado Enojado Con unas cejotas de reggaetonera Cejotas de reggaetonera ¡Te volviste, reggaetonero! A ver, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves, muchachón? Muy guapo Muy guapo, mi Godzilla ¡Oh, véanlo! Se sigue quemando Creo que no le va a hacer mucho daño, la verdad Siento que no le va a hacer mucho daño Pero está bien Vamos a intentar llegar abajo Vamos a intentar llegar abajo con este camión Ok, ok ¡Oh, uy! Se me acaba de prender un foco Se me acaba de prender un... ¡Au! Ok, ya aquí atrás estamos a salvo Estamos a salvo de su fuego Pero no estamos a salvo de estas cosas Oigan, se me acaba de prender un foco No tenemos que brincar por allá Literal, ahorita salimos volando por acá Y casi le pegamos en la mano Vamos a hacer eso A ver, vamos a agarrar este Y vamos a brincar No por la rampa, sino por ahí Vean Ya está cargando Vamos a brincar directo a su cuerpo Por aquí, por aquí Eso, eso, eso ¡Oh! ¡Oh! Lo atravesamos un buen ¡Oh, my God! Salimos del otro lado Me morí Pero valió la pena, muchachos ¡Excelente! ¡Oh, muchachos! Vean Ya se está haciendo como de día Se sigue quemando Literal, llevamos toda la noche jugando contra él Pero esa estrategia me gustó, eh Vean, como que cuando morimos a veces cambia Vean, lo atravesamos todo por aquí Estuvo bueno el golpe, eh Siento que si seguimos haciendo eso Probablemente lo podemos destruir Vamos a agarrar este Vamos a darle Vamos a darle directamente 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 por aquí Eso ¡Oh! 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 ¡Los bajos! Muchachos, le dimos en los bajos Lo siento, Godzilla ¡Oh, sí! Le dimos justo ahí, vean Justo donde más huele Usted es diabólico ¡Oh! Vamos a agarrar este ¿Este lo habíamos dejado aquí? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡1 18! Ya no avanza Ya no avanza esto ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Salvada! Vamos a romper las patitas ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Me siento en los X Games, eh Eso estuvo pro Eso estuvo pro Oigan, este camión defiende un buen, eh Vamos a darle Oigan, literal Este camión Así de chafita como lo ven Está destruyéndolo como si nada A ver Vamos a driftear Y por acá A ver, vamos a darle a esta Vamos a darle a esta Drifteando ¡Oh! Estamos a nada de romperle las dos patas, eh ¡Oh my God! Este camión ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor No te voltees ¡No te voltees! ¡No te voltees! ¡Eso! Este camión es indestructible Es indestructible, muchachos Punto de vista Vas a driftear ¡Ea! Ok ¿Seguimos vivos? ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! Sigue vivo, sigue vivo Aquí, lentamente Ok La pata de la derecha ya no está tocando el piso Está un poquito Vamos a darle ¡No! No te volteas, por favor ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Es como un gato esta cosa Siempre cae parado Si le destruimos esta pata va a caerse A menos de que la cola lo mantenga parado Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh my God! Estamos atorados Estamos atorados aquí arriba ¡No! ¡No, no, 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 no! Reflejos de gato, muchachos Estamos a nada de destruir esto Estamos a nada ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, ya fuimos Ya fuimos Muchachos, vean eso Ya se destruyó el camioncito Pero vean Ya le tiramos literal Toda la pata de la derecha O sea, ya solamente Se está deteniendo a sí mismo Con la cola ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que necesitaba su cola para el balance ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Entonces necesitamos destruir la cola Y si destruimos la cola Vas a valer Si destruimos la cola Vas a valer, muchachón Lo siento Ok, muchachos Ya se hizo de día Ya es completamente de día Literalmente llevamos un día entero Siento que estamos cerca Vamos a grabar este ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya está destruyendo todo ¡No! 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 ¡Oh my God! Eso no hace sentido Ya ni siquiera sonó la alarma entera Y nos destrozó Ya ni siquiera está sonando la alarma Me acabo de subir Y no sonó la alarma A ver si no nos dispara No me puedo mover Ahí viene ¡No, no! ¡Es imposible! Nos vamos a quedar sin coches Literal, me subo a un coche Y en el segundo en que me subo Me empieza a disparar En el segundo en que nos subimos A cualquier coche Vean, me subo un segundo Y empiezo a disparar ¡No, no, no! Está destruyendo Está destruyéndolo todo, muchachos Nos estamos empezando a quedar sin ideas ¿Saben qué siento? Ya nos está disparando En el momento en que nos subimos Nos subimos Agarramos el Lamborghini Esquivamos su rayo láser Una vez que estemos atrás de él Vamos a estar a salvo Y le destruimos la cola Esa es mi mejor opción Vamos a agarrar este Ya está disparando ¡Esquiva! ¡Esquiva, Wilco! ¡Esquiva! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Estamos esquivando Estamos a salvo, creo No sé cómo sigo, Wilco ¡Oh! Está disparando todavía ¡No! ¡No! Casi funciona Si no fuera porque no sé manejar Casi funciona Vamos a intentarlo con este coche Esta va a ser la ruta, muchachos Agarramos el coche Vamos a poner un alien Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y brincamos Brinca por aquí, Wilco Esa es la ruta Vamos a salir desde allá hasta allá Ya tenemos la ruta marcada Esquivando su rayo láser Le destrozamos la cola Y ganamos El macho Probablemente va a empezar a disparar En cuanto nos subamos Como que ya está más enojado Su inteligencia artificial cambió Ya vio que está valiendo Entonces nos ataca en cuanto nos subimos En tres, dos, uno Venga, Wilquito Ahí está disparando Les dije, les dije Vamos Sigue la línea ¡Sigue la línea! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Tuvimos a nada Casi funciona Me volteé Es que pegué Pegué con una partícula de algo Y nos volteamos A ver A ver, tenemos que hacerlo otra vez Este Este es perfecto Vamos a hacer otra ruta Una vez más Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y brincamos Este es el coche de la esperanza Es el elegido, muchachos Así como lo ven Este es el elegido Tú puedes Vamos a ponerle W El coche W El elegido Así de chiquito Y chafita Y blandengue Como lo ven Este coche nos va a llevar a la victoria Vamos a darle En tres, dos, uno Venga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Brincamos Oh, estamos a salvo No seguimos la ruta No, 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 no No, no sirve la reversa No me digas que no sirve la reversa Solamente puedo acelerar hacia A ver, vamos a Solo podemos acelerar Eso, eso Este es el plan, muchachos Vamos a bajarnos del coche Vamos a llenar el coche de C4 Vamos a ir hacia la cola Y cuando estemos abajo de la cola Explotamos el C4 del coche Y volamos la cola Ese es el plan Vamos a llenar esto de C4 Eres el elegido Estás haciendo un buen trabajo Pero te debemos sacrificar, muchachos Vamos a llenar esto de C4 Tenemos solo una oportunidad Así que la tenemos que utilizar bien Completamente lleno de C4 esto Vamos a darle Vamos a manejarlo con cuidado Ningún movimiento en falso Porque literal Cualquier movimiento en falso Podría explotar estas cosas Entonces hay que ir Con máximo cuidado Este es el plan Vamos a poner Una rampa Aquí Subimos la rampa Brincamos por ahí Con este coche Y cuando estemos ahí a la mitad Explotamos Y le va a tronar la cola Y si la cola explota Todo el sistema se va a colapsar Es mi mejor apuesta, muchachos Y lo mejor que pude idear Es lo único que se me ocurre Para vencer a este hombre A este Godzilla Porque ya no nos quedan muchos coches Vamos a subirnos Espero que suba esto No sé No, se está desmoronando Tenemos que hacerlo Siento que es la única manera En que lo podemos destruir El todo por el todo Tú eres el elegido Vamos a brincar En 3, 2, 1 Venga, Wilco Oh, explote Explote No sé qué va a pasar ¿Qué va a pasar? Estoy en suspenso No veo nada Oh, oh, ahí va, ahí va ¿Qué pasó? ¿Se colapsó o no? Tengo tres cuadros por segundo No veo nada Oh, se está colapsando Se está colapsando No veo nada Pero se está colapsando Muchachos, mi compu El elegido lo logró Ese maldito loco lo logró Muchachos Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró Ya, no me voy a mover No me voy a mover nada En verdad que se está colapsando Creo que lo logramos Por favor, compu Aguanta Aguanta Solo un poquito más Un poquito más Es que tengo un cuadro por segundo Hasta arriba a la izquierda Un cuadro por segundo tenemos Vamos, un poco más Un poco más No, me está viendo Adiós, muchacho Fuiste un buen adversario Casi me vences Me cagan como tres coches No te voy a mentir Márchate ya, por favor Esos ojos, eh Me van a hacer llorar Esos ojitos Con los que me está viendo No, esto ya es demasiado Para mi compu Por favor, suscríbanse Para que me compran Una compu nueva Porque esto ya No puede seguir así Ahí está, ahí está Ya reaccionó mi compu Muchachos, por fin Vean esto Sigue vivo Me sigue viendo ¿Me podrán disparar todavía o no? Oh my god Si dispara Si dispara todavía Muchachos Muchachos, ya Ya no puedo con esto Traigan a los meteoros Ahí está el meteoro ¿Sigues vivo? Ok Si eso no fue Una ayuda caída del cielo Yo no sé qué fue Los meteoros fueron suficientes Ya nada más queda su carcasa Muchachos Esto estuvo muy crazy El elegido lo logró Fue el final más épico Que he tenido hasta ahora En cualquier juego de Daredevil Su cabeza ya Por fin desapareció Después de mil intentos El elegido lo logró Esto estuvo increíblemente crazy Voy a cerrar el juego ya Porque mi compu está a punto de estallar Nos vemos Gracias, bye